Ante otra posible prórroga al régimen de excepción que vence el 23 de agosto, diputados de Arena, Nuestro Tiempo y Vamos, se han mostrado en contra de esta medida de seguridad y a más de cuatro meses de aplicación piden que la ley sea archivada. Esta es una ley inconstitucional, es una ley que violenta los derechos de las organizaciones no gubernamentales y su giro de actividad, es una ley confiscatoria y lo mejor que se puede hacer como una señal democrática es archivarla. Los parlamentarios no comparten la metodología con la que el Ejecutivo está utilizando este régimen y consideran que no dará resultados a largo plazo, por lo que no estarían dando sus votos para que elementos de seguridad sigan trabajando bajo esta medida. Yo creo que aquí lo único que se quiere vender es los resultados, la efectividad y el cómo también importa. De hecho, el cómo es lo que valida ese resultado y que este gobierno evidentemente ha dejado claro que no le importa cómo llega a un buen resultado. Yo creo que esto tendrá un costo muy alto para el país. Creo que es gravísimo seguir reiterando y seguir ratificando una medida de política pública como este régimen de excepción que no está siendo efectivo para tener una solución en el largo plazo para la seguridad ciudadana. Se está llevando a encuentro a gente inocente. A la fecha, las autoridades correspondientes aún no han llegado a la Asamblea Legislativa a presentar esta nueva solicitud, pero se espera que lo hagan en las próximas semanas, pues han señalado que es una de las acciones más efectivas para luchar contra las pandillas. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.